Primero, como digo, la gente entendió esta cuestión, opinión pública, se está llevando puesta la política, la política tiene que reaccionar y ya vemos que ha reaccionado en cuanto a que gente que decía que había que pagar impuestos con alegría y el tema del Estado presente y demás, ya no lo puede decir. ¿Pero por qué? Porque pierde votos, pierde sustento de la gente que se lo quiere comer crudo, porque la gente entendió en definitiva que esto pasa por otro lado, que está podrida que oficialismos y oposiciones se estén peleando para la alternancia en el poder de conducir vidas y patrimonios ajenos y quiere disponer de su propio trabajo. Entonces, claro, la gente que decía, bueno, a mí me enseñaron que el bien común es que todos tenemos que ceder en alguna medida o sacrificar intereses personales para el bien colectivo, no entiendo mucho, pero se ve que la cosa es así y esa es la naturaleza del hombre. Viene un tipo y te dice, no, lo que vos producís es tuyo y justamente el gobierno y la constitución está en defensa del ciudadano porque le pone los límites al poder político y no puede ser que llegues a tu casa después de un día de trabajo y te esté esperando en la puerta de entrada el Estado para robarte el 70% de lo que hizo.